¡Aleva! 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 ¡Eres flor y eres hermosa! Bien conocida por Cervas Arroyo y sus amigos por acá ¡Aleva! 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 Si las estrellas del cielo podrían hablar de todas las débiles Si tú me dieras un beso sería incorrespondido por mis carencias de amor Venga ya me despido, falla ya a la misma hora y volveremos a ver Que eres flor, eres hermosa, que eres de tu amada rosa, la buena de mí Que eres flor, eres hermosa, que eres de tu amada rosa, la buena de mí Acerca tu pecho al mío, te abraza y te hace frío, eres tú, seré más feliz Bueno pues ahí como decimos, por ahí mi compa y la doña por ahí